de la ciudad de San Juan Ixhuatepec. Amanecí el lunes 19 de noviembre de 1984 en San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México, cuando de pronto el cielo literalmente ardió. Un enorme hongo iluminó hasta los municipios de Santa Clara y Ecatepec. Era la primera de siete explosiones en cadena en las instalaciones de Pemex, ubicadas en San Juan Ico, como también es conocida esta colonia popular de la zona oriente del municipio de Tlanepantla. Las llamas alcanzaron hasta 2 kilómetros de altura. Los tanques de acero de 12 metros de largo, más de 2 de diámetro y 30 toneladas de peso volaron en pedazos, que se encontraron hasta 2 kilómetros a la redonda. La primera explosión ocurrió a las 5.40 de la mañana. La segunda, 8 minutos después. El fuego arrasó con todo lo que encontraba a su paso. Familias enteras todavía dormían en sus casas. Los que pudieron, sin saber lo que pasaba, salieron a las calles. Buscaban escapar del incendio y el calor intenso. Algunos corrían en llamas. Una tercera explosión a las 6 de la mañana con 20 minutos, cuando un tanque salchicha cayó y destruyó todo lo que había a su alrededor. Provocó un intenso temblor de tierra. Entre las ruinas, los escombros, el humo, el polvo y el intenso olor a gas, se escuchaban lamentos, llantos, gritos. Podían verse cuerpos calcinados. Los sobrevivientes oraban arrotillados en las calles. Para entonces comenzaron a llegar los primeros carros de bomberos y ambulancias del entonces Distrito Federal y el Estado de México. Poco después de las 7 de la mañana habían ocurrido 5 explosiones. Una esfera de gas ardía. Las llamas alcanzaron hasta 80 metros de altura. En las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex en San Juan Ixuatepec, se encontraba el gas llegado de las refinerías de Poza Rica, Minatitlán, Coatzacoalcos y Azcapotzalco. 16 mil metros cúbicos de gas LP estaban distribuidos en 6 esferas y 48 cilindros de diferentes capacidades. Desde su llegada, los bomberos trabajaron para impedir la explosión de una esfera. Militares y personal de la Cruz Roja y Verde desalojaron a los habitantes de por lo menos 7 colonias para llevarlos a lugares seguros y lejanos de los gases tóxicos. El humo negro y el ruido del gas escapándose. La policía militar cerró el área, mientras que los heridos, muchos de ellos graves y mutilados, eran llevados a los hospitales. Todo, todo era caos, pánico. El país estaba conmocionado. 300 mil personas, muchas semidesnudas, descalzas, fueron desalojadas a través del metro. El fuego deshizo las vías del ferrocarril y alcanzó una ciudad perdida que estaba ahí. La policía tomó el control de la zona para evitar los saqueos. Los socorristas trabajaron sin descanso, trasladando heridos, recogiendo cuerpos calcinados, restos mutilados y animales quemados. Técnicos de Pemex y bomberos trabajaron junto a las esferas para evitar un desastre aún mayor. Los habitantes dijeron que una noche antes reportaron un fuerte olor a gas. Nadie hizo caso y al día siguiente todo voló, voló en pedazos. El accidente inició por la ruptura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas LP. Momentos después comenzó el incendio cuando el gas encontró una chispa y provocó la serie de explosiones. Más de 600 muertos, 7 mil heridos, un millar de ellos por quemadura, 600 mil desalojados, 150 viviendas destruidas fue el saldo oficial de esta tragedia que no debió ocurrir. Hoy en ese lugar se ha creado un parque, una central de bomberos, pero al menos seis empresas gaseras siguen activas y como siempre sigue viva en la memoria la solidaridad de los mexicanos en la tragedia.